¡Gracias por ver el video! Muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a presentaros dentro de las jornadas del 80 aniversario del Instituto Eduardo Torroja, un seminario que hemos organizado entre Mar Alonso y yo, en el cual la idea que teníamos era un poco dar una visión general de cómo han ido evolucionando los materiales a lo largo del tiempo, de la historia. Entonces, bueno, si habéis visto un poco la información que hemos difundido, las jornadas van a empezar un poco hablando de los materiales en la antigüedad. Después continuaremos con lo que consideramos que constituyó una época importante que fue las construcciones en piedra, construcciones que, bueno, también hoy en día también se siguen haciendo. Bueno, y después ya empezaremos con los materiales, quizá por así decirlos, más modernos como son el cemento, lo que ha supuesto los aditivos en la construcción. Y ya para terminar hablando de las investigaciones o los nuevos cementos que se están considerando en la actualidad. Con esto, pues como ya os comentaba, pretendíamos dar un poco una visión general entre el pasado, el presente y quizá un poco también poner las bases para ver cómo se puede ir o cómo pueden ir los materiales de construcción en el futuro. Bueno, pues siguiendo con esto, no sé si Mar quiere contaros algo. Solamente añadir que mientras los ponentes estén haciendo sus charlas, se va a grabar y entonces luego habrá un enlace directamente en la web del instituto, donde está anunciado el seminario, habrá un enlace para poder pinchar y ver aquellas charlas que a lo mejor ya uno no puede asistir o alguien que sepamos que hubiese estado interesado en venir y no ha podido hacerlo, pues que pueda asistir a la charla en diferido. Muchas gracias también, como ha dicho Ana, a todos los presentes y vamos a empezar ya. Bueno, la primera charla la va a dar Francisco Javier Sánchez Palencia. El título de la charla es lo que ven en la presentación, son los materiales de construcción en la antigüedad. Sobre Javier, bueno, pues indicaros que Javier es profesor de investigación, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid, donde es jefe actualmente del Departamento de Arqueología. Sus principales líneas de investigación están centradas en la minería antigua y en la arqueología del paisaje y ha investigado en numerosas partes de la península ibérica y también de otros países de Europa y de América. Una de las cosas que yo quiero destacar, más que nada porque fui con él personalmente a verlo y me encantó, son las minas de oro de las médulas, que su contribución fue muy importante para conseguir que las minas fueran consideradas como patrimonio mundial en el año 97. Bueno, también indicaros que ha desarrollado numerosas campañas, pues como ya os decía, tanto en España como fuera, Roma, en Piamonte, en Israel. Bueno, también indicaros que, bueno, es autor de numerosos trabajos de investigación, ha dirigido numerosas tesis y también, entre otras cosas, pues destacar que forma parte de la creación ya en el año 86 del Comité Español Tabula Imperi Romani, no sé si lo digo bien, y bueno, ya ha sido también miembro de los organismos de Comisión Europea para la colaboración científica y técnica con los países de la Unión Soviética. Bueno, ya un poco os dejo con él y después, los que estéis más interesados en el tema, podéis hacerle preguntas y en la hora del café, también va a estar aquí, podéis también, pues, seguir entablando conversación o lo que necesitéis. Y ahora ya, bueno, pues os dejo con Javier. Bueno, voy a darle al botoncito de verde, que me han dicho, para que se oiga. Bueno, primero, buenos días. Yo quiero agradecer nuevamente al Instituto Eduardo Torroja, con el que hemos ya mantenido una larga colaboración, esta invitación para participar en algo tan importante como es el 80 aniversario de su fundación, de su creación. Como les dije a los organizadores, en su momento, a las organizadoras, a nada más, yo en realidad no me considero un especialista en esto, vaya por delante, y les voy a intentar dar más que nada unas pinceladas de lo que son los materiales de la... Estatales, y el mundo de la... Estatales, y el mundo romano, como, digamos, el ejemplo vivo del imperio, de una civilización ya francamente estatal. En segundo lugar, vamos a hablar de las infraestructuras de comunicación y abastecimiento, las vías, los puentes, los acueductos. En tercer lugar, del poblamiento y la monumentalización del paisaje, es decir, vamos a hablar un poco de la casa al espacio público en las zonas de habitación. He puesto abajo esa referencia, porque me parece fundamental, desde un punto de vista divulgativo, yo creo que es seguramente la obra más completa, casi no superada todavía, el Jean-Pierre Adame, sobre la construcción romana, porque romano va a ser fundamentalmente lo que yo les diga. Bien, empezamos. La implantación sobre el territorio castros y castra. Al principio de cada apartado les voy a poner un pequeño mapa, para no tener que hacer continuas referencias a dónde está cada sitio. En este apartado voy a hablar fundamentalmente de una serie de investigaciones que estamos llevando nosotros a cabo en el noroeste de la península ibérica, sobre las médulas, sobre los castros romanos... Gracias. 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 Este asentamiento. Vamos a pasar a un mundo totalmente distinto. Un mundo ya digamos preestatal. Al autoalquivir en épocas semejantes. Este es el Opidum de Puente Tablas, de la Plaza de Armas de Puente Tablas, es uno de los asentamientos más famosos ahora mismo. Les estoy poniendo cosas que incluso, porque yo tengo unas ciertas peticiones de ir a hacer viajes siempre que vengo aquí, estoy poniendo siempre cosas, le estoy poniendo cosas que se pueden ir a ver y que recomiendo que se vayan a ver, que se pueden ver casi todas y es interesante, por ejemplo, este asentamiento, este yacimiento, este Opidum, es una cosa espectacular, está al lado de Jaén, en Puente Tablas, se puede visitar, tiene ya un montaje expositivo, in situ, y aquí ya estamos hablando de asentamientos no de una hectárea, sino de seis hectáreas, es decir, en vez de 100, 200 habitantes que podrían haber ocupado el Castro de Borrenes, aquí ya estamos hablando de 600 habitantes, evidentemente son yacimientos muy bien delimitados, con estructuras artificiales, aquí no hay ningún foso, porque ya estamos en una sociedad un poquito más desarrollada, que va a abastecerse de la piedra necesaria, la caliza necesaria, tanto para la muralla como para las construcciones, como para hacer, aquí ya tenemos, en el Castro de Borrenes sólo teníamos como argamasa el barro, se me ha olvidado decirlo, el barro, aquí ya vamos a tener incluso pavimentos de cal, es decir, que ya saben hacer cal, evidentemente, pero en su gran mayoría, la muralla, por ejemplo, está hecha hueso, tampoco tiene ninguna remasa. Ese es donde nos sacan, de un cerro inmediato, que es el cerro de San León o San Vicente, que está a 500 metros, o sea, que en la cantera tampoco hay un gran desplazamiento para abastecerse de ese material. Evidentemente, el asentamiento es un obvio, un lugar central que decimos los arqueólogos, un poco en plan cursi, un lugar central dentro del mundo ibérico, es decir, que controla ya todo un territorio. Estamos en una sociedad preestatal. Bien, y pasamos y llegan los romanos. ¿Y cómo se implantan? Bueno, pues a veces los romanos se implantan, y les he puesto esto porque para que vean, o sea, no necesariamente la implantación, el control del territorio implica hacer grandes obras. ¿Cómo se implantan los romanos? El primer mecanismo de implantación de los romanos, por ejemplo, son los campamentos que acabamos de descubrir, que estamos excavando los dos últimos años, en el borde ese que decía yo de León, Asturias y Galicia. Son campamentos, como ven ahí, el de campamento de grandes tasarras, de algo así como cinco hectáreas, es decir, ahí podía estar casi una legión, y el campamento de Arrecacha, los dos del siglo I. Acabamos de recibir las fechas de carbono 14 y se pueden fechar en torno al cambio de era, más o menos, estos campamentos. Aquí, bueno, pues aquí en realidad lo que ocurre es que estamos hablando del ejército. Gracias. 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 La Urense. Muy bonito. Es uno de los mejores. Conserva todavía incluso los restos para poner, no se ven muy bien ahí los restos para hacerle encofrado. Y el tramo está relacionado, porque el puente del río Ibey está en ese trazado, en el trazado de la vía 18 o vía Nova, que se llama vía Nova porque había tres vías que unían todo el noroeste de la península ibérica entre Asturica Augusta y Bracara Augusta, Astorga y Braga, y en época Flavia se hace una nueva vía, que es la vía 18, que es la vía 18, que hunde por el interior, por la zona minera, de ahí que habíamos sido nosotros quienes hemos hecho el estudio, por la zona minera, las mismas capitales, y que seguramente es la vía que cuenta con más infraestructuras y sobre todo con más miliarios, ya saben, los miliarios son los hitos kilométricos que marcan las millas, en teoría iban puestos uno cada milla, en teoría, después eso no se cumplía, no se cumplió en la actualidad, no se va a cumplir en época romana, evidentemente había algunas zonas, bueno pues esta vía tiene la mayor concentración de miliarios de todo el imperio, no hay ningún sitio donde haya más miliarios, por kilómetro cuadrado, quiero decir, incluso superior a Roma o al Lacio, es precioso porque son auténticos bosques de miliarios, porque ahí cada emperador va dejando su miliario, porque también tiene un, el miliario tiene como, bueno, incluso como ahora, tiene un, una finalidad propagandística, yo he construido o he reparado, incluso se dice a veces en los miliarios, he reparado esta vía. ¿Con qué se hacen los miliarios? Pues ahí lo ven con qué se hacen los miliarios, in situ en la propia vía, se pueden ver todavía zonas donde hay fragmentos de roca que se iban a cortar, ya saben la forma de cortar la roca en el mundo antiguo y en la actualidad, pues exactamente la misma, bueno, quiero decir en la actualidad, hasta hace poco, ahora ya no, que se hacen radiales y todo lo demás, a base de cuñas y maleus y después se va tallando la roca. Bien, esta vía es fundamental por esas razones, perdón, y también porque presenta una serie de estructuras, no solamente el puente y veis, sino una serie de puentes, como estos que vemos aquí, que en realidad son cimentaciones de puentes que al final tienen que ser de madera, porque no se conserva la estructura. Aquí se ve muy bien, otra cosa que me da para hablar de materiales, ya estamos hablando de un, una palabrota latina, el opus cuadratum, el opus cuadratum es la construcción de sillar, es decir, de bloques, ese es el opus cuadratum, sí, voy a tener que acelerar un poquito, el opus cuadratum es la construcción de sillares y esta especie de resaltes que tienen no son caprichosos, sino que van destinados a la posibilidad de moverlos, porque si no, no es eso. Pueden ser, muchas veces habrán visto, por ejemplo, en muchas construcciones romanas, un agujerito en el medio, pues ya saben para lo que es, para con las tenazas cogerlo y subirlo. Bien, un tipo de estructura distinto, pasamos a las infraestructuras hidráulicas, son las acueductos, en este caso estamos hablando de una estructura típica de opus mixtum, porque lleva los sillares de granito junto a la construcción de ladrillos. Los ladrillos en el mundo romano, ahí les he puesto un ejemplo de las formas más normales, el basalis, el sculpidalis y el bipidalis, es decir, el de un pie, el de un pie y medio y el de dos pies. Esos son los típicos ladrillos de época romana. La construcción está hecha, ¿con qué materiales? Pues con el granito de la zona, de la propia Mérida y con, evidentemente, la elaboración de ladrillos en las inmediaciones de la zona, seguramente. Dentro, todo eso forma la caja y por dentro lleva lo que después vamos a ver, que es la gran revolución romana, que es la estructura caementiquia, es decir, el hormigón, sin armar. El hormigón, te pongo en este momento, o sea, cal, arena y caementa. Los caementas son los trozos de piedra, no es el cemento, no es la matriz. Los caementa, del opus caementiquium o la estructura caementiquia, son los fragmentos de roca, de piedra. Bien, dentro de esas estructuras hidráulicas, les voy a mostrar un momento los bañales, porque es una estructura singular. Los bañales es una ciudad que no sabemos el nombre que tenía en época romana, es una de las pocas ciudades relativamente importantes, cuyo nombre no se conoce con exactitud, y que tiene un abastecimiento hidráulico muy importante. Ahí ven, en primer lugar, la presa. La presa, que se ha calculado que tenía unos 30.000 metros cúbicos, en un lugar, la zona está inmediata a los Monegros, totalmente seca en la actualidad. Han visto cómo quedó atarquinada prácticamente, y ahora son campos de cultivo, la zona que antes era el vaso, el vaso del embalse, ha quedado atarquinada. Ven por dónde salía el canal, y es una especie, bueno, está hecha una especie de lo que llamaríamos un opus vitatum, es decir, un opus en banda, es decir, una obra en aparejo encintado, ahí lo ven, encintado, sobre un cuerpo de tierra y arcilla. Es decir, en realidad lo que hace el opus vitatum es evitar que se produzca una erosión de la pared externa del depósito si se desborda el agua, entonces ocasionaría evidentemente su destrucción. El especus, es decir, el cauce del canal de abastecimiento, ya lo ven ahí, está hecho en la propia roca, y en vez de tener arcuaciones, es decir, arcos, arquería, arcuaciones, como tiene el de Meri, tiene los arcoactuos normales, no tiene pilares, por eso se llaman los pilarones. Ustedes ya saben, los maños son muy suyos y no van a ser los pilares, tienen que ser los pilarones. Entonces, los pilarones, fíjense que tienen, para un poco interpretar cómo funcionarían, tienen una serie de estructuras, arriba, una especie de cauce, lo ven, y hay sistemáticamente una especie de agujeros. A partir de ellos se ha propuesto una interpretación de ese acueducto de esta forma, es decir, es un acueducto mixto de bloques de opus quadratum y de madera, de opus lignum. Bueno, el que sea así o un poquito diferente no va a ninguna parte, porque evidentemente no sabemos cómo era exactamente, pero está claro que la estructura es así. Este es el interés de los bañales, aparte de que abastecen unas termas preciosas y que se puede visitar también y está suficientemente señalizado. Bien, además de eso, ¿de dónde salían esos materiales? Esas, en este caso son areniscas. Pues las canteras las tenemos al lado, ahí vemos en Puy Foradado, el topónimo ya es suficientemente significativo, Puy Foradado, el monte Horadado. Ahí ven por dónde iba el canal y aquí tiene la cantera. Ahí tienen la cantera, ahí tienen la cantera, es decir, la roca, la arenisca, que ofrece muchos problemas de conservación, por ser arenisca, la sacan de las inmediaciones, del propio lugar, ahí se ven claramente en los pilares, como tanto había las marcas de haberse sido trabajadas, y fíjense en esto que es muy interesante, una L y una M. ¿Qué es eso? Eso es esto. Eso es una marca de canteros del alegio cuarta macedónica, que sabemos que en esa época, en el cambio de era, está construyendo la vía entre Caesaro-Augusta, Zaragoza, y Pompaelo, y Pamplona, y que seguramente es los que hacen de ingenieros topógrafos y constructores de la industria de los bañales, de la industria de los bañales, de la misma forma que contribuyeron a hacer la vía. Bueno, a nadie le puede extrañar eso, porque en último término, sabemos que hasta hace muy poco, el cuerpo de ingenieros de los ejércitos, no solamente el Napoleónico, sino que muchos más, han hecho importantísimas obras de ingeniería. Seguimos, el último punto, ya no me queda demasiado. En el último punto vamos a hablar de la casa y del espacio público, de los materiales de construcción en la casa y en el espacio público, y vamos a referirnos, ahí me he pasado un poquito hacia el sur, vamos a hablar también de las médulas, como podía ser menos estando yo, y de una serie de asentamientos en, digamos, en la zona bética y levantina. Uno de ellos, donde yo pude un momento determinado excavar, fue el de Munigua, que recomiendo muy vivamente que visiten cuando puedan, está muy cerca de Sevilla, y es como un municipio romano en miniatura, en maqueta, solo que de verdad. Ahora les enseñaré algunas fotografías. Tiene todo, pero todo un pequeñito, de forma que se puede ver casi en media hora. Está muy bien. Después vamos a hablar de Sissapo, de la bienvenida, mejor dicho, porque es como se llama ahora el lugar. Vamos a volver a la cuenta de tablas y vamos a ver algunas cosas del sureste, de un sitio donde estamos ahora trabajando, tanto yo como el confederación que viene a continuación, en relación con algunas cosas que han aparecido. Bien, las médulas, las construcciones de esas comunidades campesinas, pues como la muralla en cierta medida, son construcciones que están hechas para las familias como unidad básica de producción, que están hechas con la pizarra, el esquisto de la zona, que tiene una larga masa de arcilla, y quizás, si hubiésemos que destacar algo, es que las mejores construcciones, para entendernos, a modo de orreos, a modo de lo que serían unos orreos, porque incluso seguramente tenían las entradas más altas, son los almacenes, es decir, donde guardan los aperos y los alimentos. Son las que mejor hechas están de todos los asentamientos, en este caso el castellín. Ahí ven que incluso está claramente, no compartimentan, esto es un poco como ridículo, ven que se chocan los muros de una y otra unidad de ocupación, pero no compartimentan. ¿Eso por qué es? Primero porque evidentemente tiene un sentido la propiedad, tú ahí y yo aquí, pero también es una falta de habilidad, una falta de pedicia. Cubrir un espacio, cubrir un espacio de grandes dimensiones, no ninguna tontería, y hace falta tener una técnica y unos conocimientos para poder cubrir un espacio de 10 por 5, en vez de cubrir dos espacios de 5 por 5. Es mucho más fácil. Aquí siempre vemos que las construcciones se desarrollan adosándose unas a otras. Bien, pasamos a época romana en la misma zona de las médulas. Pues bueno, ya veremos que, en primer lugar, el tipo de materiales que utilizan siguen siendo los mismos. La caliza local, la caliza local, el tapial, ahí ven las reconstrucciones, el tapial, como dice Vitruvio, es una de las formas de construir en época romana, es el tapial, es fundamental, y la cubierta vegetal. ¿Cuál es el gran adelanto? El gran adelanto son los espacios públicos de comunicación, las calles, evidentemente muy argumentarias, pero dotadas de aceras ya, y algunos avances derivados puntualmente de la actividad que se desarrolla en el lugar. ¿Qué se desarrollaba aquí, en el asentamiento metalúrgico de Orellano? La metalurgia. ¿Qué es lo que tiene en la abundancia? La escoria. ¿Qué saben los romanos? Que la escoria es un excelente drenante, y lo utilizan para derrudus, antes de poner el pavimento. Un avance en materiales, pero evidentemente donde se producen los grandes avances, y donde se producen la revolución de los materiales, es en otro tipo de asentamientos. No en esos asentamientos en los cuales hay una mano de obra no cualificada, sino en los asentamientos donde vemos que hay una mano de obra ya técnica, administrativa, con un estatus social más elevado, como la domus de las peregras del lago, donde ya lo que vemos es, ahí lo ven, lo que vemos es una casa romana, una domus con peristilo, con su estanque, con su atargea, junto al abastecimiento, seguimos, ahí lo ven, igual, donde ya se utilizan no solamente los nuevos materiales tipo de una forma sistemática, tipo los revoques, con cal y arena, tipo el ladrillo de forma sistemática, también, tipo los acabados con estofados y enlucidos, como ven ahí, los textoria, que diríamos en términos latinos, ahí ven cómo se hacían, ahí lo ven claramente, la capa, la primera capa, digamos, enlucido, la segunda capa más fina, con un material mucho más decantado, y la capa pintada. También tenemos, de una forma sistemática ya, la utilización de tabiques, rellenos de barro, pero tabiques a base de cal, ahí ven cómo ahí se ha caído todo un tabique entero, lo ven que se ha caído en el sur, y elementos arquitectónicos hechos en piedra, y pavimentos, pavimentos, digamos, con argamasa, bueno, la argamasa tradicional del pavimento en época romanera es el opus signinum, signinum porque se utilizaba la teja machacada, la teja machacada como absorbente para conseguir hacer una masa, una argamasa mucho más, digamos, una especie de cemento hidráulico, para entendernos, que pudiese, pudo trabajarse mejor, en Roma se utiliza la pusolana, pero aquí en vez de utilizar la pusolana, o sea, una roca porosa volcánica, utilizan la teja machacada, no hace falta que sea un opus signinum, como digo, pero sí que son ya pavimento arcilla, tenemos incluso el arranque, ahí lo ven, de una chimenea, evidentemente el resto del alzado es de tapial, y eso no sabemos por qué, porque si no hubiese sido de piedra, hubiésemos tenido los derrumbes correspondientes, ya utilizan de forma sistemática la teja, aunque no la utilicen exactamente para lo que deben, aunque nos encontremos con tegulas, que en realidad son para tejar tapando a tarjeas, ahí lo ven, utilizan la laja de pizarra cortada con sierra, cerrada, claramente, y en último término vemos este tipo de construcciones, ahí ven que incluso se utiliza, está documentado el cristal, el vidrio, en las ventanas, ahí estaba la letrina, al otro lado del vidrio estaba la letrina, utilizan ya, digamos, unas estructuras mixtas de madera y barro para levantar como las construcciones, y qué pasa en otras zonas de la Bética, no, ya en las médulas, más adelante, ya acabo, es la última parte, por ejemplo, en el siglo IV a.C., evidentemente nos encontramos con una casa ibérica, una casa ibérica que no es ya como las del noroeste, aquí sí ya tenemos una casa con patio, una casa con patio, que también está hecha fundamentalmente de zócalo, de piedra y alzado de adobe, no de tapial, de adobe, que tiene este aspecto, esto es una casa del mundo ibérico en el siglo IV a.C., ese tipo de construcción, y que a veces tiene en algunos espacios públicos, esto Rafa se está riendo porque ya lo ha reconocido, este tipo, esto estamos hablando del IV-III a.C., nos encontramos de repente, pues de una forma muy aislada, fragmentos de sillares, con ahí ven con una T, y lo que yo llamaba fragmentos de esculturas, que yo llamaba zorro corriendo, porque no sabe lo que es, pero que responden a unas cosas semejantes, salvada a distancia, a monumentos, monumentos que hacen las élites locales, como puntos en zonas de cruces de caminos, como es Pozo Moro, para manifestar su poder, su control sobre el territorio, y en donde vemos que efectivamente están utilizando ya la grapa, la grapa de plomo para unir los sillares, los sillares de caliza en este caso, incluso en la encarnación, en el siglo III a.C., vemos esas mismas improntas, e incluso se han encontrado las grapas de plomo. Pero, en último término, aquí en otro monumento, también ibérico, del III IV a.C., es decir, de la misma época, que el de Jutia, que el que hemos encontrado en Jutia, claro, evidentemente, cuando uno encuentra solamente eso, tiene que imaginarse que estamos hablando de un tipo de monumento, de una monumentarización, de un hito en el espacio, como son los de ese tipo. Claro, en el mundo romano ya pasamos totalmente a la Casa Mediterránea, en toda la Bética y el Levante, con sus perifilos, ya estamos hablando de columnas, evidentemente esas columnas todas estaban enlucidas, pintadas. Ya encontramos suelos de opus spicatum, es decir, de obra en espiga, de una forma sistemática. Encontramos, por supuesto, los correspondientes mosaicos, el opus teselatum, que cuando es muy pequeñito se llama vermiculatum, porque es vermes, gusano, muy pequeñito, yo no sé, la batalla de Ixos, me estoy acordando ahora del Museo de Nápoles, de Alejandro, pues está hecho en opus vermiculatum. Esto es sistemático, esto lo conocen bastante bien. Y pasamos a esa ciudad, a ese Munigua, a esa ciudad en miniatura, ya ven cómo es, tiene apenas cinco hectáreas, y tiene, pues tiene, aparte de unas termas, las termas, digamos, que para mí son, las termas son el lugar, el reino donde mejor se puede ver la gran eficacia y experiencia del mundo romano en el manejo del ladrillo. Ahí tenemos, no solamente tenemos suspensura y a base de ladrillos vesales, o sea, generalmente de un pie, sino que tenemos los tubuli, es decir, estructuras para hacer lo que, después se ha llamado la gloria, las paredes, con vapor, o con, hechos también, con tégula mamatae, es decir, con unas tégulas que tienen una especie de mamelones, para crear cámaras, cámaras, y distribuir el vapor a lo largo de las termas. No solamente tenemos eso, sino que tenemos, pues todo un, un templo de terrazas impresionante, con su foro, con su Capitolio, ahí lo ven, es un, realmente es un asentamiento espectacular, que tiene al pie, en realidad, cuatro o cinco mansiones de grandes hombres, de grandes aristócratas de la Bética, y, que hubiese sido imposible, sin, el empleo, de eso que yo llamaba antes, la revolución romana, que es, la estructura caementiquia, es decir, el poder hacer, una obra, de un, de este porte, no es pensable, sin la utilización, de lo que es el hormigón romano, no la estructura caementiquia, y yo creo que con esto ya, me he pasado un pelín, pero, espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias. Gracias.